El Cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo del Arquidiócesis de Managua, lamentó que la utilización de los símbolos patrios en las actividades religiosas y en los templos católicos sea motivo de persecución hacia los ciudadanos y sacerdotes. Decirte, sería mentiroso, que no he recibido yo informes de los sacerdotes. Solo me dicen que a veces hay patrullas que pasan cerca de la parroquia, pero no he tenido así como que se estacionen, los hostiguen, digan cosas. A veces hay personas que fuera de tono nos dicen cosas ahí, pero ya nosotros no estamos poniendo tanta mente, seguimos trabajando, seguimos impulsando nuestro trabajo pastoral en una realidad nueva, porque en verdad hay muchos movimientos que con la cuestión biológica se han dividido, pero seguimos trabajando. En cuanto a la presencia policial en los alrededores de la Catedral de Managua, el líder católico afirmó que solo se presentan durante los piquetes express y en el resto de las parroquias del país solo se emiten improperios a los sacerdotes y constantes rondas policiales a los templos para evitar este tipo de protestas. Generalmente, por ejemplo, en todas las parroquias, nosotros tenemos la bandera en la parte derecha, como lo manda la Constitución, la bandera nacional, y en la parte izquierda de nuestras sedes está la bandera de la Iglesia. Para el movimiento por Nicaragua, estas manifestaciones demuestran falta de normalidad a la vida social del país y la violación de la libre movilización a los espacios públicos. Si hasta esos lugares, por lo que me estás contando, que te dijo el Cardenal Brenes, la gente ya se siente atemorizada, es símbolo que estamos entrando en una situación delicada. ¿Por qué? Porque la gente se siente que están cercándola incluso en sus partes más íntimas, en el sentido de que si una persona llega a orar, que no necesariamente es porque llega a protestar, llega a orar, ya sea porque lo necesita, porque lo hace frecuentemente, porque necesita reconfortarse, porque ha perdido un familiar o porque tiene un familiar enfermo, por lo que sea, porque la gente asiste a la Iglesia por muchas razones, no solo por una. La última protesta cívica dentro de un templo se realizó este 5 de mayo, cuando en Masaya se conmemoró la aparición de la venera imagen de San Miguel Arcángel y fue vestida de azul y blanco, colores de la bandera nacional. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.